Falta más de un año para los comicios concurrentes de 2024 y en el Congreso del Estado se dan ya las primeras mediciones de fuerzas para lograr la candidatura de la Alianza al Senado de la República. Esta lucha de poderes arrojó hoy su primer damnificado en la persona de Cari del Valle, quien se venía desempeñando como coordinadora de comunicación social desde el inicio de la actual legislatura. Y es que su remoción de este cargo es un triunfo personalísimo para la diputada Alma Hilda Medina, quien aspira al Senado y siente amenazada esta posición por la actual titular del Instituto de Educación, Lorena Martínez. Para nadie es un secreto que Cari del Valle, además de ser comadre de Lorena, ha trabajado y trabaja con ella en diferentes proyectos de difusión, lo cual no le pareció a Alma Hilda. Pero Cari del Valle es apenas la primera pieza visible de esta lucha, pues al interior del Congreso los diputados que simpatizan y son tapete de Martín Orozco quieren utilizar al legislativo como bastión para impulsarse e impulsar al exgobernador delincuente, quien grita a los cuatro vientos que quiere, que necesita ser otra vez alcalde o de nuevo senador de la república. A ver si lo logran.